Hola a todos, paso por aquí para dejarles un mensajito. Como ya saben, no podía participar en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes porque voy a estar rodando una serie que se cruza justo en el mismo tiempo. Pero bueno, en base a la infinidad de mensajes que leímos de todos ustedes con muchísimo cariño, logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial en esta serie que ya leí muchos de los capítulos y que está impecablemente bien escrita, impecablemente bien filmada. Así que quería comunicarles que muy pronto voy a estar de nuevo con mis compañeros que no veo hace 18 años o que no trabajamos juntos hace 18 años porque a muchos sí me los he encontrado en el camino y decirles que nos vamos a volver a ver en la segunda temporada. Les mando un beso enorme a todos y quería comunicarles que muy prontito empezamos el rodaje así que nos veremos nuevamente por Telemundo. Un besote enorme a todos y muchísimas gracias. Beso grande. Hola, hola. Aquí enrulada para prepararnos para nuestras escenas. Bueno, ya que el señor Michelle Brown ya contó y pudo confirmar que va a estar en Pasión de Gavilares 2, quiero decirles ahora sí, por fin, que yo soy la más feliz. Ustedes no saben la falta de mi franco. Oye, te quiero mucho, te adoro, te amo, mi Michelle. Tú sabes, tú sabes, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no se imaginan todo lo que nos pasa.